En mi pecho, el corazón completo tricolor Llevo en mi esencia, las ganas de mostrar de donde soy Llevo conmigo, orgullosamente toda Su canción, llevo en mi mente Las ganas de mostrar en cualquier parte que me encuentre Todo lo que sé de mi nación Llevo conmigo, un cielo azul que cubre con grandeza A el país más bello del planeta Llevo conmigo la fuerza que tiene aquel que nace en esta tierra Y llevo en mi las ganas de mostrarte Y que se escuche desde cualquier parte Que llevo en mi cara la bandera Que sepa que vengo de Venezuela Y que se escuche desde cualquier parte que me encuentre Y que se escuche desde cualquier parte que me encuentre Y que se escuche desde cualquier parte que me encuentre en mi cara la bandera Que se escuche desde cualquier parte que me encuentre en la ciudad Y que se escuche desde cualquier parte que me encuentre en la ciudad ¡Bravo!